Ya salimos, ya andamos muy de traje, muy de acá, y pues ya listos para fiesta, con todo, pues ya mira, ay traigo un algo, ya, es que el papel y, no hombre, no por acá, pero pues ya amigos, ahorita les enseño el look, toda la cosa, y pues ya estamos esperando aquí a mis amigas, ya para irnos a la fiesta, ya cantamos, a ver venganse, vamos, vamos a encontrar. Si, la puerta 3, no vemos a nadie, creo que ya para acá no, no creo que no, entonces vamos para acá, a ver aquí nos encontramos. A ver, a ver, no, pues no, y entonces ya llega la hora de irnos para el salón, para la fiesta, para Pachanga, entonces ya llegamos, me encuentro con ya mis amigos de Electronica, que eran con los que yo estaba en la mesa, entonces ya llegamos al salón. Dejenis, 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 dejenis. ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Tú Juan? ¿Listo para entrar? ¡Listo! ¿Primera vez en mi canal? ¿Primera vez? ¿Primera vez? ¿Me invitas? ¡Claras, sí! ¿Ya, después? ¿Explicas? y entonces yo pues dije no pues hay que entrar como uno lo sabe hacer llegamos y nos perra permiso, llegamos, compre levantando la fiesta ámanos, pega la la alfombra rock, así entonces ya llegamos, comimos de repente dicen, ay que la sorpresa, que no sé qué y yo como de, ay cuanta sorpresa pues nomás era una lona que decía generación 2016-2019 118 y ya y ya echaron de que este, juegos pirotécnicos y ya así como en la pista y de repente sale el video yo como de, no, en ese momento dije no, aquí voy a llevar a o sea porque era el video de como de todo el grupo con las fotos del grupo de los tres años no sé qué ¡Gracias! 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 no sé si las otras herramientas que eran iнутable por esoạ la poder su cerca de esta grabación que se le pigrava una sorpresa y quiero que todos aman escarkan claro ¡gracias! y pues muchísimas felicidades esto es el momento esanal ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro que sí! ¡Acá está Claudia, voy a escondida! ¡También acá está la Mariana! ¡Voy a plegar! ¿Lista para brindar? ¿Cómo se debe? ¡Hasta el fondo! ¡Hasta donde el templo! ¡Aquí está! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Odino! ¡No te la chingamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Abajo! 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 Abriendo pista ¡Durro! ¡Ele gusta la gasolina, dame más gasolina! ¡Ele gusta la gasolina, dame más gasolina! ¡Ele gusta la gasolina, dame más gasolina! ¡Se equivocaron! ¡No sé quién, 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 quién! ¡Ele gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina! ¡Es que alguna vez me diste algo mismo por mí, perdóname, perdóname! ¡Es que alguna vez me diste algo mismo por mí, perdóname, perdóname! ¿Qué tienes de que te graduaste? Súper, ya sabes, pula bien. 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 Ya sabes, pula bien. Sí, como siempre, levantando el evento, como debe de ser. Y aquí los organizadores de los payasos. Estamos esperando a la banda para cantar con el tequila, de la cumbia, que no sé qué. Ya venimos de pasarela por las mesas. Para que vean a los triunfadores de esta noche. Claro, sí, sí. Bueno, si no, ¿quién levanta el evento? ¿Cómo sí? Sí, pues no. Las guapuras tienen que venir de ley. De ley. Bellezas. Pero bueno, pues vamos a las fotos. A la sesión. A la sesión. A la sesión. Yo también subí de aquí corriendo. O sea, como que me dio algo. Escuché de sinaloense y yo dije, no, permiso. Amigos, se ha llevado la banda Se ha llevado la banda Amigos, 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 se ha llevado la banda ¡Gracias! ¡Voy a la pasadumbre! ¡A todo me acudé! ¡Ven a hacer ese solo! ¡Porque no me veré! ¡Voy a siempre! marketers ¡Ajá! 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 Facebook unemployment Y un marido, desde la noche, desde la noche, desde la noche, desde la noche, y solas de noche, solas de noche, y entonces el chiste era de quedarnos hasta las 7, porque la fiesta se acababa hasta las 7, entonces yo dije, no, pues ya aguanto, entonces pues no, no aguantamos. No, no aguantamos, y este, pues ya, así que, nos fuimos ya después de la ciudad, que acabó el mariachi, y pues ya, yo como toda buena señora, verdad, ahí voy, con mi centro de mesa, mami, así, estamos cargando mi centro de mesa con unas progresotas acá. Aguantamos hasta las 5, ay, no nos vemos, pero aguantamos hasta las 5, Tere, no llegamos hasta las 7, ay, espérate, ya nos andamos cayendo. Ay, no nos vemos, eh, 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 pero bueno ya, ay, no me voy, me llevan, ah, jajajaja. Claro, claro, claro. No me quería ver la... Uy, no me veo, amigos, pero pues ya, se acabó todo, son las 5.40 de la mañana, y pues ya voy para mi casita, tengo mucho sueño. Pero bueno, amigos, gran noche, bye. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este video, que se hayan divertido, que se hayan reído con estos videos, con las cantadas que me eché ahí, este, en la fiesta, y con todo lo que, lo que pasó. Este, no olviden suscribirse y activar las notificaciones del canal para que no se pierdan ninguno de los videos, porque para la siguiente semana vamos a tener otra vez el vlog, ya por segundo año consecutivo, del concurso nacional de Guapango, en el Marqués, como el año pasado, que también hubo vlog y toda la cosa. Si no la has vista, pues te la voy a dejar acá en una de las tarjetas, para que vayas a verlo, y pues ya, para la siguiente semana tenemos este, videos sobre eso otra vez nuevamente. Y en Folklore Mexicano, que es mi segundo canal, también tenemos un video ya muy especial sobre cómo se vive en el concurso y qué es lo que pasa por las mentes de los bailarines que concursan. Y pues bueno, pues también para que vayan a verlo y se vayan a suscribir al canal, que ya estamos a nada, poquito, ya nos falta poquito para llegar a los 6.000 suscriptores, que hace poco, hace como un mes llegamos a los 5.000, y pues ya, miren, tan rápido, es que uno hay que levantar los canales a una velocidad rápida, o sea, porque si no, se nos cae el evento, pues no, así no. Entonces, vayan a suscribirse, acá va a estar apareciendo también en las redes de Folklore Mexicano, para que vayan y también nos sigan por allá por Instagram. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy, y nos vemos para la siguiente semana.